Aquí luchan Nadie le dice a este pico Porque todos los clandestinas Ya se siente la alegría Y es que ya se siente la alegría Y los liceístas lo dicen por allá Las leñas están aquí Y los cogidistas Yo no hago ni uno Las leñas están aquí Vamos a darle leña Las leñas están aquí ¿Dónde estamos los aguiluchos? Los aguiluchos Las leñas están aquí Y esperemos en Dios que este año sea ¡Que las águilas, que 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 las águilas Seguimos con Jaury Corona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!